Hace muchos años, cuando nos acabamos de cambiar aquí, de Abel Junior High, unos educadores en Great House Elementary, o maestras, y les estoy diciendo esto porque necesitan entender la magnitud de no momentos neutrales en tu vida, pero estos educadores invitaron al que limpia la escuela para venir a visitar nuestro servicio. Y así que mi amigo Ismael Villa, quien limpiaba en Great House Elementary, dijo, sí, mi familia y yo vamos a ir, les voy a contar un poco más acerca de la historia, pero terminó que empezó a trabajar con nosotros como de limpieza, y en una conversación se convirtió en lo que ustedes van a escuchar el día de hoy, y les decimos eso para que se den cuenta que literalmente no hay momento neutrales en tu vida, si Dios cambia el camino de las personas e impacta naciones, si ustedes están dispuestos a darse cuenta que no hay momento neutral en tu vida, y van a escuchar acerca de cómo eso ha pasado por ti y por Ismael Villa y su familia. Gracias. 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 Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Voy a compartir con ustedes mi hermosa realidad que estoy viviendo ahorita, parece como un sueño, pero es una verdad hermosa. Voy a empezar desde el principio, en el 2001, todo empezó en el 2001 cuando tuve que cerrar las puertas de la iglesia que yo estaba pastoreando, y luego empecé a buscar un trabajo y fui al distrito escolar de Midland, hice una aplicación como maestro, el que maneja camiones o el de limpieza. Me llamaron, que si estaba interesado para hacer esta limpieza, dije, bueno, está bien. Empecé a trabajar en Great House Elementary, aquí muy cerquita. Estaba trabajando allí y un día escuché a unas maestras que estaban hablando acerca de la iglesia, que tenían un edificio nuevo y que se iban a cambiar a un edificio nuevo hermoso. La iglesia era Stonegate. Y algunos me invitaron, dijeron, a ver, Mr. Villa, le gustaría venir a visitar nuestra iglesia, aquí está cerquita. Stonegate, nos acabamos de cambiar de Abel y tenemos un edificio nuevo. Y yo, ok, uno de estos días, yo voy para allá. Y en marzo, 2005, visité por primera vez Stonegate. Estábamos sentados allá, de ese lado. Neil estaba predicando ese día. Estaban celebrando algo para los niños, y Neil era el pastor de niños en ese tiempo. Y nos gustó, especialmente a mis hijos, les gustaba estar aquí. Así que veníamos cada semana, un día recibí un papel y leí que necesitaban a alguien de limpieza, que necesitaban ayuda aquí. Y dije, bueno, yo puedo ayudar aquí. Y busqué a la persona que estaba a cargo de eso. Y luego, pronto aprendí que era Leon Reed. Me vi con Leon y le dije, señor, estoy interesado en esta posición. Y dije, bueno, necesitamos alguien de tiempo completo. Y yo dije, no puedo tiempo completo, pero puedo ayudar algunas horas, porque soy tiempo completo en el penthouse. Y dijo, necesitamos alguien de tiempo completo. Le dije, no está bien. Pero dos o tres semanas después, me encontró allá afuera, y me preguntó, ¿todavía estás interesado en trabajar algunas horas por nosotros? Dije, sí. Puedo venir de cinco y media a ocho y media, a nueve y media. Dijo, está bien, cuatro horas. Ese día, el primer día que trabajé aquí, fue el único día que trabajé cuatro horas aquí. Casi todo el tiempo, cinco, seis horas. Es que hubo un momento que estaba más trabajando aquí que en la escuela. Llegaba a las cinco y media y me iba a las una y media, dos y media de la mañana. Era el único, creo. Pero, déjenme decirles algo. Pero les voy a decir algo. Me siento tan orgulloso de ser la persona que venía a limpiar este lugar. Siempre pensaba y decía, de cien mil personas en Midland, Dios me escogió a mí para ser el que limpiara esta casa hermosa. Porque el domingo vienen las personas a adorar a su nombre. Y era un privilegio para mí hacer eso. Y estaba haciendo buen trabajo, le pueden preguntar a Leon. Fue un privilegio para mí hacer eso. Fue un privilegio para mí hacer eso. Limpiar este hermoso lugar. Era mi manera de decirle gracias a Dios por lo que Él estaba haciendo en mi vida. Por salvarme. Un día, estábamos celebrando un día de campo, comiendo hamburguesas. Pusieron mesas y yo estaba sentado ahí, comiéndome mi hamburguesa. Y Patrick vino y se sentó conmigo. Y empezó a hacerme preguntas. Ya saben cómo es Patrick. Para ese tiempo nadie en la escuela sabe de mi vida de ministerio. Nadie aquí en la iglesia sabía nada de eso. Llevaba 25 años de experiencia como pastor. 30 años predicando el Evangelio y nadie sabía. Y ese día abrí mi corazón a Patrick y le empecé a decir acerca de esto y de esto y del otro. Después de eso, como tres semanas, Bruce Lowe, era el pastor de misiones en ese tiempo, me llamó. Y empezamos a hablar. Llega un momento en junio o julio de ese año, que tenemos un viaje misionero a Acuña, México. Era un grupo grande de como 35 o 40 personas, probablemente más que fuimos a Acuña. Y eso fue el tiempo cuando yo prediqué la primera vez como miembro de Stonegate. Yo sé que algunas de las personas que fueron con nosotros dicen, es el de limpieza, ¿qué está siendo predicando? Pues yo estaba predicando esa semana. Y después de eso, Chuck Hamilton me invitó a ir con ellos a un viaje misionero a San Salvador. Y fui con ellos. Y recuerdo que un domingo prediqué tres veces. En la mañana, en una ciudad. En la tarde, como a las tres, cuatro, en otra ciudad. Y luego en la noche, en otra ciudad. Tres veces. Hermosas experiencias. Dios moviéndose poderosamente en esos servicios. Esta fue mi experiencia en ese tiempo. Después de eso, empecé a ir a Acuña a trabajar con los pastores. Llegó un momento donde teníamos como 40, 45 pastores. Y estábamos trabajando con ellos, orando con ellos, hablando con ellos, predicando en diferentes iglesias en Acuña. Pero para ese tiempo, Dios puso algo especial en mi corazón por Juárez. Juárez, México, viene a ser la ciudad más violenta en el mundo. Y yo soy de Juárez. Y empecé a orar diciendo, Dios, yo quiero hacer algo por Juárez. Pero no conozco a nadie ahí. Conozco la ciudad, pero en ese tiempo ya no conozco ningún pastor, ninguna iglesia, nada. Así que necesito conocer pastores, a alguien, para que yo pueda ir y empezar a hacer algo. Así que estaba orando, viendo las noticias. Las noticias decían que mataron a 70, mataron a 80, mataron a 90 por día. Violencia, mala situación. Yo estaba orando en mi corazón. Un día, un hermano de Morton, Texas, una iglesia donde yo estaba pastoreando hace algunos años, me llamó y me dijo, hermano Villa, hay un pastor en Juárez que necesita ayuda. Dije, ¿de veras? ¿Cómo se llama? Y me dio el nombre. Me dijo, Hugo Esparza y la iglesia es el Chadai. Perfecto. Y luego uno de los pastores aquí en Midland, ellos no sabían nada acerca de mi proyecto por Juárez. Ellos no sabían nada acerca de mi sentimiento, solo Dios. Lo Dios puso en el corazón del hermano de Morton que me llamara y el hermano de aquí en Midland que me llamó y me dijo, Ismael, necesito que ores por un pastor en Juárez. Ellos necesitan ayuda. Y dije, gracias Dios, estás haciendo algo grande aquí. En diciembre 31, el último día del 2010, fui a Juárez, el viernes. Un día frío, muy frío. Yo recuerdo que cuando estaba caminando hacia el puente, sentía un sentimiento malo en mí y luego paré ahí diciendo, Dios, ¿estás seguro que quieres que yo venga a Juárez? Sí. Y en mi mente estaba pensando, ¿por qué no mandaste a Neil o a Dustin o a Patrick o a alguien más? ¿Por qué a mí? Bueno, eres tú porque tú eres el único que habla español. Bueno, pues sí, sí es cierto. El hombre fue y recogió, era italiano, un pastor italiano, Leonardo Singari. Lo primero que me dijo fue, Ismael, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo aquí? Y me dijo, ¿estás loco? Y dije, pues hermano, vengo de Mildan. Tú veniste de Italia. ¿Quién está más loco, tú o yo? Me llevó a la casa de una pareja joven, hermosa, y empezamos a hablar, orando, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas en Juárez, y me dieron una lista de pastores y iglesias que estaban en ese tiempo. Después de esa junta, estaba contento. Dije, Dios, gracias por traerme. Porque ellos me dijeron que toda la ayuda, todas las personas, todas las iglesias de Estados Unidos que los visitaban y los ayudaban, dejaron de hacerlo por la situación que estaba viviendo. Y dije, Dios, gracias, tu tiempo siempre es perfecto, estoy aquí. Y me dieron una lista de pastores que visité, lloré por ellos, los escuché, lloré con ellos por la situación. Muchos pastores estaban sufriendo porque perdieron un padre, hijo, hija, esposa, miembros de la iglesia por la violencia. Ellos necesitaban que alguien los escuchara, y Dios otra vez me escogió a mí para ser esa persona, para escucharlos, para llorar con ellos, para orar con ellos, para hacer una bendición para ellos, una bendición para mí. Eso fue el viernes, cuando me vi con este italiano y con esta pareja. El domingo, regresé a Juárez, y me vi con unas grandes personas, pastor Hugo y Amelia Esparza, pastores del Chaddai. La iglesia que el día de hoy son nuestras iglesias socias por siete años. Empezaron a hablar conmigo y prediqué ese día en su iglesia, y fuimos a comer juntos y hablar acerca de las actividades que ellos tenían. Tres o cuatro actividades que ellos me dijeron que me llamaron la atención. Una de las actividades era que estaban alimentando a los niños durante la semana. Para ese tiempo, como 75, 80 niños. El día de hoy, en este tiempo, están alimentando más de cerca de 200 niños todos los días. Para todos estos niños pobres que perdieron a sus papás por la violencia en Juárez. Y Stonegate es parte de este ministerio hermoso en Juárez. Otras actividades que ellos tienen son los viernes. Cada viernes, ellos hacen como 250 o 200 burritos, burritos ricos. Y café, y se lo llevan al hospital. Y afuera del hospital ponen una bocina y un micrófono, y cantan canciones a tiempo de adoración y practican el evangelio. Pero otros miembros de la iglesia están regalando los burritos y orando por las personas. Que tienen algún padre en el hospital y tienen que estar ahí por días sin comer nada. Usan el burrito que la iglesia hizo y se lo dan. Entonces, se comen un burrito rico, café, pero nos dan la oportunidad de orar por ellos, de compartir el evangelio. Y la mayoría de ellos reciben a Cristo como su salvador personal. Una gran oportunidad para compartir el evangelio. Otras actividades, ellos hacen servicios evangelísticos en los parques. Entonces, ponen bocinas y música. Hacen hot dogs y se lo regalan a las personas y predican el evangelio. Oran por ellos. Grandes oportunidades para compartir el evangelio afuera de la iglesia. Afuera con la comunidad. En bonitas actividades de hermosa iglesia. Y estamos ayudándonos a ellos a hacer esto. Otra cosa es que ahorita estamos trabajando en una asociación religiosa para juntar iglesias de Juárez a través de México. y esa asociación religiosa que se llama Stonegate México. Estamos ahí. Estamos allá. Sí. Ayudando iglesias, ayudando pastores. Haciendo diferentes tipos de trabajo con ellos. Es un gran honor y gran privilegio trabajar en estas actividades diferentes. Guatemala. Este va a ser nuestro cuarto año que vamos a Guatemala con nuestro hermano Charlie y Pat Reynolds. Ellos tienen un hermoso lugar allá. Marla. Un hermoso lugar allá que podemos quedarnos allá cuando vayamos, cuando vamos. Tuvimos la oportunidad este año de ministrar 500 niños. 500 niños juntos. Cantando, compartiendo el evangelio con ellos, orando por ellos. Es un privilegio para Stonegate poder tener la oportunidad de orar por los líderes futuros de otro país. Orar por estos niños. 500 niños desde la edad de 4 a 12 años. Eso fue el viernes, 500 niños juntos. El sábado, otra vez tuvimos la oportunidad de tener una conferencia de pastores, la oportunidad de compartir con ellos, de hablar con ellos, orar con ellos y llorar con ellos. Siempre. Pastores. A través de México y de Guatemala. Y luego el domingo, otros días tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con mamás solteras o mujeres abusadas, a poder hablar con ellas. Deberíamos la oportunidad de abrir la Biblia y compartir con ellas el amor de Jesús, las promesas de Jesús, el poder de Jesús, lo que Él puede hacer en sus vidas. No importa el problema, Dios tiene el poder para cambiar tu vida completamente. Y a veces nosotros estamos juntos en la casa de los Reynolds, compartiendo unos con otros. ¿Cómo podemos venir a conocer a Jesús y qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Tiempo hermoso para adorar a nuestro Dios y compartir acerca de su poder, su misericordia, su gracia en nuestras vidas. Nicaragua. Por eso es Guatemala. Nicaragua. Últimamente, Dios está abriendo puertas grandes y abiertas y hermosas en Nicaragua. Fuimos en la última semana de octubre y tuvimos muchas oportunidades de compartir el evangelio. Les voy a compartir dos o tres de las experiencias ahí. Fuimos invitados en una escuela primaria, privada, para personas ricas. Y tuve la oportunidad de compartir con ellos de cómo Jesús cambió mi vida. Y después de yo terminar, nos fuimos, estábamos en un cuarto con 35, 45 personas jóvenes de 12 a 16 años. Hice una invitación y les dije, si algunos de ustedes quieren aceptar a Jesús como tu salvador personal, levanten la mano, es un tiempo, es difícil. Tu novio o novia está enseguida de ti, o es la jovencita que está ahí y no quieres levantar la mano. Pero al final, 10 o 12, jóvenes levantaron la mano. Oramos por ellos. Después de terminar, me fui caminando al carro, cuando una jovencita llegó y me tocó en la espalda y me dijo, señor Villa, señor Ismael, ¿puedo hablar con usted? Y dije, sí. Una jovencita de 14 años, rica, dijo, quiero darle las gracias porque esta es la primera vez que alguien me habla o me dice que Jesús me ama. Primera vez que alguien me dice que Jesús me ama. Y yo quiero decirte que esta fue la primera vez que yo levanté la mano aceptando a Jesús como mi salvador personal, en público. Dijo, ¿puedes orar por mí? Dice, sí, claro, vamos a orar. Oramos en el patio de la escuela. Y luego nos fuimos a León, tenemos un servicio en la ciudad, predicando el Evangelio para cientos y miles de personas. Dice la invitación. ¿Quién quiere aceptar a Jesús como su salvador? Vengan al frente. Es la forma como funcionan los hispanos. Vengan al frente. Cientos de personas aceptando a Cristo como su salvador personal. Al siguiente día teníamos una conferencia de pastores y yo estaba hablando. Después de terminar, una señora vino y me dijo, ¿puedo hablar con usted por un momento? Y yo dije, sí, y me dijo, esta es la primera vez que alguien me dijo a mi esposo estas cosas. Y dije, ¿quién es su esposo? Es el pastor de la iglesia más grande en León. Nadie le ha dicho a él estas cosas como los están diciendo ahorita. Pastores, son humanos, tienen problemas y conflictos como tú y yo y como cualquiera. Necesitamos orar por ellos. Después de eso, en esa noche, tuvimos un servicio de la ciudad, muchas personas, y tuve la oportunidad de predicar otra vez. Predique acerca de la Biblia, predique acerca de Jesús, predique acerca de la cruz, predique acerca del amor de Dios, predique acerca de la sangre que Jesús derramó en la cruz, en el Calvario. Les hice la invitación y cientos de personas vinieron. Regresamos a Managua, ciudad grande, predique dos servicios en dos iglesias. Una de las iglesias, uno de los servicios, era a las nueve de la noche, predique por una hora. Hice la invitación, alguien vino, tenía que recogerme porque tenía que ir a predicar en otro lugar, y empezaban a las once p.m. Fui a predicar ahí una hora, eran las doce, y luego hice la invitación y muchas personas vinieron al frente, y cuando yo estaba viendo a las personas, el pastor vino en mi oído y me dijo, ¿Qué? Quieren que ores por cada uno de ellos, cada uno de ellos. ¿Y qué? Dejamos ese lugar a la una, quince, una y media en la mañana, y fuimos al hotel exhaustos, cansados, y listos para levantarnos en la mañana, para ir a León otra vez a predicar. Así son nuestros viajes en Sudamérica. Es un privilegio predicar el Evangelio a cientos y miles de personas. Tienen hambre. Quieren escuchar acerca de Dios. Honduras. Honduras. Honduras fue algo increíble. Pasamos una semana completa en Honduras visitando congregaciones e iglesias de Tegucigalpa a San Pedro, Osula. Pero la última noche, en la última iglesia, y estaba yo sentado en la iglesia allí, y el hombre que estaba coordinando nuestro equipo allí, dijo, Ismael, vas a venir aquí a la plataforma y vas a hacer dos cosas. Vas a hacer ruido como un gato y vas a predicar tres minutos. ¿Estás loco o qué? ¿Estás loco o qué? Pero yo estaba en el frente y luego volteé para atrás al edificio y estaba lleno de personas, mucha gente. Cuando vi a tanta gente, pensé, bueno, tal vez. Me levanté, fue a la plataforma y hice ruido como gato. No lo voy a hacer ahorita. Y prediqué por tres minutos. Y el mensaje que di a ellos esa noche, se los voy a dar a ustedes esta mañana. Tres minutos. Les dije, Todos ustedes que están aquí esta noche, Dios quiere que sepan que Jesús te ama. Necesitas saber que Jesucristo murió en la cruz de Calvary por ti. Tú necesitas saber que la única manera de ir al cielo es verdad. y ir al cielo es a través de Jesús Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Jesús es el camino, la vida y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón el día de hoy. Y necesitas saber que no tienes que estar jugando con la misericordia de Dios que no tienes que estar jugando con la misericordia de Dios porque tu vida está en sus manos. Y tú puedes terminar el día de hoy. Necesitas saber que probablemente esta es la última vez que tienes una hermosa oportunidad de tomar esta decisión para Cristo. tres minutos ese fue el mensaje de esa noche tres minutos y es el mensaje también para ustedes el día de hoy porque como en Honduras como aquí en Midland Jesús te ama Jesús te ama Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y la única forma de ser salvo es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Family TV Caminemos Juntos Caminemos Juntos Caminando Juntos es el nombre del programa de televisión que tengo aquí en el Premium Basin cada martes tenemos la oportunidad de grabar un programa y me gustaría compartir con ustedes dos experiencias un día recibí una llamada de una familiar de Odessa la familia Martínez y me llamó y me preguntó hermano Villa ¿puedes venir a mi casa y compartir más acerca del Evangelio acerca de la Biblia? Dije sí, claro dame tu domicilio ¿y cuándo puedo ir? El jueves en la noche perfecto estaba esperando dos o cuatro personas estuvieran ahí cuando entré como 35 o 40 personas estaban ahí juntos con una expectativa muy grande sentía como Pedro en la casa de Cornelio hermosos servicios empezó a predicar compartir acerca de Jesús acerca de su misericordia su gracia su amor y algunas de las personas ahí empezaron a ponerse de rodillas y empezaron a llorar y empecé a hablar y empecé deje de hablar y empezar a ver y llorar y dije Dios gracias por esta hermosa oportunidad que tú me has dado para venir a este lugar y compartir el Evangelio con estas personas una gran noche empezamos como a las 8 me fui de la casa como a las 12 y media o una de la mañana vine por el 191 llorando dándole gracias a Dios por esta hermosa noche privilegio que me había dado el otro era que la familia Maldonado de aquí de Mildan una mujer grande me llamó y me dijo hermano Villa puedes venir a mi casa necesito que ores por mi hijo mi nuera su matrimonio tienen unas adicciones y fui para allá y me quedé como dos horas con estas personas orando compartiendo el Evangelio leyendo la Biblia y vine a conocer que ella ya sé que ya están libres de adicciones y va bien su matrimonio Dios tiene el poder para hacer eso y muchas cosas más ese programa ahorita lo recibimos en Facebook no sé si vieron o saben acerca de Facebook en Facebook un día después de terminamos el programa recibí una llamada eres Ismael Villa si si soy que puedo hacer por usted y este hombre dijo soy de España que de España escuchamos su programa yo mi esposa y mis hijos aceptaron a Cristo el día de hoy por tu mensaje y queremos saber más acerca de eso en España y pensé que estoy haciendo en España bueno yo no el programa la señora me llamó de Colombia la misma cosa una mujer me llamó de Colombia la misma cosa escuchamos su programa caminamos juntos caminando juntos con Cristo todo es posible me dijo amén estamos ahí en todo el mundo predicando todo el mundo el Evangelio hay un versículo hay un versículo Mateo 28, 18 y Jesús vino y habló a ellos diciendo todo poder es dado a mí en el cielo y en la tierra baptizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu y del Espíritu enseñándolos en el nombre del Padre y del Espíritu enseñándolos estoy con ustedes siempre hasta el final del mundo yo solo quiero decirles algo mi hermano necesito saber cuál es su misión que Dios ya tiene para el listo para ustedes para ir y compartir el Evangelio probablemente no es India o África o China o no es México tal vez su propio campo misionero es su propia familia tal vez su propio campo misionero alguien está esperando porque tienen la medicina tienen la fórmula la respuesta para su pregunta para su enfermedad y la enfermedad no es su educación no es su dinero no es su iglesia la medicina es Jesús las personas necesitan a Jesús 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 quien sana mi vida quien cambia mi vida Jesús quien cambia tu vida Jesús y si puede cambiar tu vida puede cambiar la vida de todos allá afuera ellos están esperándote a ti por favor pónganse de pie Stonegate gracias gracias por darme la oportunidad de ir a las naciones y predicar el Evangelio feliz Navidad y que Dios los bendiga gracias Ismael gracias Ismael en todos nuestros campos van a haber personas en frente que les he salido con ustedes así nos esperamos verlos esta tarde gracias por darle Ismael la oportunidad de compartir con ustedes la parte de lo que están haciendo pueden irse no hay momentos neutrales que tengan buena tarde gracias gracias